Antes de la muerte de los compañeros, no está la imprudencia que a veces nos quieren achacar a las víctimas. Atrás de la muerte y enfermedad de nuestros compañeros está el negocio. Atrás de la inseguridad laboral está la ganancia y la rentabilidad de empresas que, como las ART, siguen siendo defendidas como continuadora de las políticas de los 90, aún en la actualidad, por los gobiernos de turno. En la clase trabajadora, más o menos la mitad está hoy dentro de lo que es las condiciones de las ART. El resto es informal, ilegal, clandestino, sin ningún tipo de reconocimiento ni posibilidad de defenderse frente a la explotación abierta, casi esclava en muchos lugares, de los trabajadores hoy en la actualidad. Frente a eso, 8 empresas tienen el 75% de la mitad de los trabajadores, o sea, de los únicos que están dentro del sistema reconocido. Donde la discusión no es cómo prevenimos, sino cómo hacemos para pagar menos una mano que un brazo, o menos atención adecuada para las compañeras y compañeros que sufren accidentes. En realidad, esas 8, si uno piensa bien, 3 de esas 8, las 3 primeras, están dentro de las 200 empresas que más facturan en la Argentina. Hoy se habla de que 3 compañeras y compañeros mueren por día en un accidente de trabajo, pero solo sobre los registrados. Si uno duplica naturalmente y considera el trabajo informal con mayor riesgo, acá hay varios expertos y han estudiado a fondo, como mínimo son 4 por día. O sea, hay 7 compañeras y compañeros que pierden la vida por día. Si a eso le sumamos a las enfermedades, a lo que son las enfermedades tumorales, cardiovasculares, infectocontagiosas, y algunas que ni siquiera todavía se animan a calificarlas como las psicosociales, que sí nosotros tratamos de que se incorporen, sin lugar a dudas llegamos a la friolera de que 27 compañeras y compañeros mueren por día. Más de 7.000 en un año para que ellos lucren. Entonces, frente a ese negocio y esa muerte, nosotros queremos que haya una comisión que discuta perspectivas, estadísticas concretas, conocimiento, y sí avanzar en que no sea un negocio que lucre, sino que haya un banco nacional, que sea el banco que sí otorgue garantías para dar atención adecuada de auxilio a los accidentados, a los enfermos, y también reparación del daño. Que hay que hacerlo. Hay que hacer esa reparación del daño para que tengamos en cuenta el 65% de los trabajadores de la construcción y de la minería se jubilan por discapacidades. Se discutió mucho y todos los compañeros llevaron adelante que tiene que haber un delegado de prevención en cada lugar de trabajo. Y que ese delegado de prevención no es que tiene que estar sujeto a ningún aparato. Claro que para nosotros cualquier mejor compañero que defienda a los compañeros, seguro que sí debe estar afiliado a un sindicato, casi con seguridad. Pero para nosotros tiene que ser el mejor compañero en esa tarea o la mejor compañera. Entonces el delegado tiene que ser electo por todos los trabajadores de una empresa más allá del sindicato que esté afiliado o a quien no esté afiliado. Es el delegado de prevención, es invertir el objetivo, es prevenir. Es lograr parar la muerte, o sea, garantizar la vida. Por eso hoy me siento feliz, porque estoy siendo parte de un proceso en donde nos estamos encontrando organizaciones e historias concretas como la de todos ustedes, con posibilidades nuestras y legalidades que abran la cancha para que sí pueda haber debate ahí adentro. Y hoy estamos lanzando para que haya debate ahí adentro, quilombo afuera, porque si no hay quilombo afuera, no va a haber ley ni va a haber debate adentro para realmente terminar con el negocio y la muerte. Gracias por ver el video.